Todo es posible Bienvenidos a su programa Todo es Posible Un espacio que tiene como propósito bendecir tu vida Queremos enviarte un fuerte abrazo y agradecerte por tu fiel sintonía En el día de hoy tendremos un programa de preguntas y respuestas Sobre las relaciones matrimoniales, sobre todo que esto es tan importante para todos nosotros Nuestro equipo de producción nos ha hecho llegar algunas preguntas Que han surgido durante nuestro retiro de matrimonios ¿Qué hacemos regularmente? Y para responderlas estoy aquí con mi esposa María Bendiciones mamita Hola Alberto, siempre es una bendición poder compartir con toda la audiencia que nos mira a través de la televisión Y de verdad que es una bendición el poder traer estos temas Porque Alberto, el tema, hoy vamos a estar hablando acerca del matrimonio El tema del matrimonio es el menú del día En cuanto a peticiones de oración, a consejos que nos piden Y además como nosotros tenemos, como que nosotros somos muy respetados Porque tenemos 38 años de casado ya Ay Dios mío, yo no luzco que tengo 38 años No, tú piensas que tienes 25 o 20 Yo no sé cómo puede estar, yo no sé lo que hay ¿Cómo es posible que tú siendo tan joven tengas 38 años? Pero yo ya no me he casado, Dios mío No, no, pero una cosa es que sí me se va a pira Fíjense, hoy vamos a estar hablando de los matrimonios Escúchame, presta atención porque vamos a estar hablando de preguntas aquí Que ustedes nos han enviado Pero Alberto, mira como tú y yo estamos conectados hasta la forma que nos vestimos Mira, yo estoy con un pantalón beige y una chaqueta, y una camisa negra Y tú estás con un pantalón negro y una chaqueta beige No me digas Mira como estamos desconectados hasta en la forma de vestirnos Albertico Me tienes enganchado Espero que a ti, tu esposa te tenga enganchado y tú te tengas enganchado a tu esposa Escucha, aclara, porque tú eres cubano Sí Aclara qué es lo que quiere decir eso Bueno, que estamos conectados O sea, que estamos conectados Claro, es un enganche Todo el mundo romper de eso, no importa de qué país sea Es un enganche, enganchado, es un enganche, está conectado Un enganche que da una firmeza que es muy difícil de romper Todo se puede romper en la vida, no importa qué firme sea Pero cuesta más trabajo aquello que está firmemente enganchado Que algo que no está enganchado Una buena ligadura Una buena ligadura ¿Estamos ligados? Una buena ligadura Estamos una buena ligadura La ligadura del matrimonio Eso es una buena ligadura Porque hay ligaduras buenas y ligaduras malas Bueno, tenemos regularmente estos retiros matrimoniales Que son una bendición, Alberto Que son una bendición porque realmente Y a veces traemos personas de afuera Aunque yo participo y tú participas Pero nosotros estamos siempre aquí Pero cuando tenemos retiros Traemos otra persona O una o dos personas más de afuera Que vienen con ideas frescas Y con nuevas enseñanzas que se añaden Se adhieren A lo que nosotros tenemos Así que es una gran bendición Alberto, y es tan importante Cultivar la relación del matrimonio Por eso, todas las cosas que nosotros hacemos aquí en la iglesia Para los matrimonios Para fortalecerlos Para traerles enseñanza de diferentes temas Eso enriquece y ayuda a la relación matrimonial Así que participa de los eventos que hacemos con los matrimonios Porque el matrimonio es la base La familia es la base de la iglesia No importa la iglesia que vayas Vienes, participas y regresas a tu iglesia Con tu cónyuge a bendecir El lugar donde Dios te ha colocado Así que lo que hacemos nunca es para capturar a nadie Y que Dios no quiera que esté con nosotros Así que tú puedes venir A nuestros retiros O eventos Gozarte en ellos Y te vamos a empoderar O el Espíritu Santo va a empoderar Para que regreses a donde Él te ha colocado Alberto, hoy tenemos el programa de preguntas y respuestas A ver, ¿qué tienes? Y aquí tenemos una pregunta Que la mandaron La enviaron de España Dice, ¿ser madre es primero que ser esposa? Ser madre es primero que ser esposa? Es una pregunta Es una pregunta Claramente Quiere decir que si la madre es primero y el esposo después O el esposo primero y el esposo La situación es que cuando Nace la criatura Vamos hablando de hijos ahora Claro Los dos se envuelven de una manera Que el hijo es primero que ser madre Y el hijo es primero que ser padre Porque los dos están enfocados En ese regalo que Dios le ha dado Y entonces la atención está puesta en ellos Así como el hijo crece Y hay un desarrollo El hijo tiene y se mantiene en una posición muy especial Pero aún así son amores diferentes El que yo siento por ti El que tú sientes por mí Y el que sentimos por nuestros hijos Exacto Pero llega un momento Que tenemos que empezar a reconocer Así como sigue el crecimiento de nuestros hijos Que aunque le seguimos amando Y tienen un lugar muy especial En sí Mi esposa es primero que el hijo Así que Es primero la esposa que la madre Y esto claramente Impacta no solo a las mujeres Que creen que los hijos son primero Pero acuérdate que Va a llegar un momento Igual que pasó contigo Que si el hijo se va de tu lado Y en los tiempos que estamos Se acerca más y más a esa edad En los tiempos de mi padre Y mi madre Tenía que tener ella casada Para poder salirse de la casa Ahora salen a la universidad Después que se gradan De escuela secundaria A los 18, 19 años A los 20 años Hay un cambio extraordinario Del tiempo Que hacen que los hijos Aunque le amamos Se separen Y sin embargo El enganche Entre tú y yo sigue Y es un problema Cuando el enganche Entre tú y yo sigue Y nosotros seguimos creyendo Que ellos son primero Alberto Y eso pasa tanto En todos estos años De ministerio Como pastores Hemos aconsejado a parejas Exactamente eso Parejas que llevan 20 y pico años de casado Y de pronto te dicen Nos vamos a separar ¿Por qué? Porque no cultivaron Esa relación Porque estaban viviendo En la casa Concentrada la madre Sobre todo la madre En los hijos Y abandonó a su esposo Eso es correcto Eso es correcto Abandonó a su esposo Abandonó la relación No se ocupó De seguir esa conexión Con su esposo Indiscutiblemente Entonces Claro Estaban conectados Con él Y la madre es más sensible A esa conexión Con los hijos Entonces De pronto se va A los 19 o 20 años Se va a estudiar A la universidad O lo que fuera O se casa Eso es más duro todavía Porque ahora tiene un marido Entonces ¿Qué pasa? La mujer mira al hombre Y le dice ¿Y cómo tú te llamas? Porque Es un extremo Parece cómico Pero está pasando No sabe lo que el hombre Está pasando No reconoce nada De lo que el hombre En realidad es Ni esa relación Que llevan años De casados Pero en realidad Lo único que han tenido Tal vez es sexo O algo muy sensible Pero todo tiene que ver Con los hijos Nunca han salido A pasear Nunca han salido A hacer nada Es importante La relación Hay que trabajarla La relación Hay que cultivarla La relación Es como una plantita Que si tú quieres Que esa plantita Crezca y se desarrolle Tienes que atenderla Porque vienen Vientos fuertes Vienen plagas Arrasan Que quieren destruir Arrasar Y así tú tienes que Cultivar tu relación Y la mujer Es muy importante La mujer yo digo Que es como la columna Vertebral De la casa Los hijos La mujer es importante Dios te va a dar Oh sí por favor Claro Sabiduría Dios te va a dar Bueno pues Pues Somos la ayuda de él Porque los El que necesita Ayudones Sí El que necesita El que necesita ayuda Es el hombre No la mujer Qué buena gente Son ustedes Qué lindas son estas mujeres Le voy a crear Una ayuda para él Quiere decir Que el hombre Es el que necesita ayuda Nosotros somos Esa ayuda para ellos Así que tenemos Que ayudarlos Pero quiero decir esto Dios Te ha dado los hijos O te ha prestado los hijos Te los ha prestado Te los ha prestado Para que tú De acuerdo a él Y su palabra Lo desarrolles Porque van a volar Con lo que tú Has puesto en ellos Sea bueno Sea malo O sea regular Entonces Aquí viene la situación Sea lo que fuere Van a partir Van a casarse Y van a ser Su propio núcleo familiar En el cual tú Vas a entrar En una segunda posición Ese es el gran problema Cuando la suegra Quiere mantener La primera posición Digo la suegra También los suegros Pueden Pero la mujer Siempre es más sensible Pero en el caso Que está hablando ¿Qué es primero? Para Dios En la relación Es El matrimonio El matrimonio Y después los hijos Así es Porque el matrimonio Es que la Biblia lo dice Dejará al hombre A su padre A su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne Y eso no lo dice De los hijos Dice que sola carne Solamente En el matrimonio Así es Ahora tú puedes ver Y no estás de acuerdo Puede estar en desacuerdo Pero estás mal Es lo que te estoy diciendo Bueno aquí tenemos Otra pregunta Y aquí Mira esta pregunta Dice Siempre tenemos problemas Porque mi esposo Olvida las fechas importantes O sea El esposo No es como tú Que tú te acuerdas Del cumpleaños De cuando nos conocimos Del aniversario Del cumpleaños De los niños Tú te acuerdas de todo Yo no te lo tengo que recordar Tú te acuerdas de todo Tienes que arrepentirte Porque te has dicho mentiras Claro Hay personas Que son más detallistas Que otras Yo no soy detallista No, no Pero mira te acuerdas Fíjate que Dios Dice en la palabra Bendice alma mía al Señor Y no te olvides No te olvides Yo no me olvido Del nacimiento de Cristo Pero no te olvides Del cumpleaños mío No te olvides Del aniversario Pero por ejemplo Se me olvidan a veces Los hijos Tengo que decir Al niño ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y a ella ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y al nieto ¿Cuándo es tu cumpleaños? Porque hay cosas Que tengo en la mente Sé que nacieron Los amo y los quiero Y no me importa El día que hayan nacido Vamos a celebrar Pero Hay cosas Que uno se le va Y el hombre no es Como la mujer Es más detallista Pero eso no puede ser Una razón para pelear Si a ti se te olvida Olvídate que yo te lo recuerdo Y ya se acabó Mira si a ti se te olvida Yo te digo Alberto Me compraste el regalo De cumpleaños O si no yo te pregunto Alberto ¿Qué me vas a regalar Por el cumpleaños? ¿O qué me vas a regalar De navidad? Yo te lo recuerdo Y a veces hay hombres Que no se le olvida Que no quieren regalar nada Como no quieren regalar nada Dicen que se le olvidó ¿Qué tú quieres decir? Yo te lo recuerdo Y si no Podemos hacer otra cosa Yo voy Me lo compro Y después te digo Mira Alberto Lo que tú me regalaste Hoy preguntando Preguntas que han venido Han salido De los retiros matrimoniales Que estamos contestando Así que ¿Qué tienes más ahora? Alberto ¿Cómo cosas pequeñas Pueden ocasionar Un gran Fuego Un gran problema? Mira esta otra pregunta Que viene Dice Mi esposo Siempre compara Mi comida Con la de su mamá Eso pasa Si tú me haces eso No te cocino más No Mamá Tú no sabes cocinar Entonces tú no tienes Problemas en esa área Yo no tengo Yo no tengo Que compararte Mamita linda Mira lo que dice Mi esposo Siempre compara Mi comida Con la de su mamá Me irrita A tal punto De no querer Cocinarle más Esta es la situación Porque esto pasa Con frecuencia Porque Te acuerdas Que te hablamos De los detalles Que se le olvida Las fechas Matrimoniales O los cumpleaños Pero fue un gran problema Por eso Cuando no debe haberlo Claro que no Nada más que oye Me trajiste regalo Me trajiste Tranquilo Entonces en esta parte Igual Mira Yo te he contado Lo que pasó Hace muchos años Aquí con una pareja Que era muy cercano a mí Yo era misionero Yo no era pastor todavía Así que estaba hablando Casi 40 años atrás Yo era misionero Y venía aquí a Miami Venían mis padres Etcétera Hablaba en varias iglesias Conocerme a mí Bueno pero si así te conocía En una de esas rondas En uno de tus viajes Que visitas a una iglesia Ahí te conocí Ahí me conociste Bueno Uno de esos viajes Vine yo Yo venía Y entonces yo iba Mucho a casa de esta familia Que era muy cercano Y entonces un día me llaman Era las 11 de la noche Estaba quedando con mis padres Y entonces Pero una bulla Ven para acá rápido Ella me llama Este hombre se ha vuelto loco aquí Me rompió un plato Y pero que es esto Entonces yo cogí Fui para allá rápido Casi a la medianoche Llegaste allá Si Casi a las 12 Y entonces Me tuve que vestir Estaba en mi cama Y dije pero que le pasa A esta gente Fui para allá Ellos vivían ahí en Bueno donde vivían Donde vivían En Miami Lakes En esa área Y entonces llegué a la casa Y que pasa Pero la cosa estaba caliente Entre ellos dos Y entonces No porque ella no me cocina Lo que yo quiero Y dije pero por favor Como que no te cocina Si porque mi mamá Siempre me hacía eso De pequeño Y ella lo sabe bien Porque ella conoce a mi mamá Me ha conocido a mi mamá De ese mamá Oferia Conoce a Oferia Y entonces Yo Ella sabe que a mí Oye esto Mariana Ella sabe que a mí Me gustan las croquetas Y nunca me hace croquetas Yo llevo del trabajo Estoy cansado Y quiero venir a comer croquetas Me ponen esta Arroz y frijoles Que tiene El arroz duro Y la Óyeme Un problema Que eso lo llevó a ellos A próximo divorcio Bendito Dios Por una croqueta tonta Increíble Tú puedes creer que Eso es increíble Porque la gente Se amarra A ciertas cosas Y tradiciones Porque no era la croqueta Yo creo Yo no soy psicólogo Pero es una situación Ya que lo conectaba Con su mamá Y la mamá Se había muerto Entonces esa conexión Sentimental De la croqueta Yo estoy deduciendo Explotó Y ahí empiezan Empiezan con una cosa pequeña Y entonces Se empiezan a sacar Cosas No porque tú me hiciste No porque tú no me hiciste No porque recuerda Y entonces empiezan A echarle leña al fuego Figúrate En lugar de Calmar la situación Las cosas se ponen peor Se ponen peor Entonces vienen los insultos Los insultos No y echarle pa' Vienen las malas palabras Vienen a maldecir en el hogar Si él te hacía Y tienen niños Entonces tienen niños Entonces ahí Todo el mundo se afecta Por una tontería Caballero Tenemos que ver Déjame decirte esto Él decía Porque mi mamá Hacía croqueta Y ella le dijo Eso era lo único Que sabía hacer Ya se formó peor Claro Como tú dices Empiezan a ver Quien tiene algo más fuerte Para lastimar Todo empezó Por una estúpida croqueta Claro que sí Alberto Nosotros tenemos Un seminario Que hicimos virtual Que se llama Unidos en amor Y hablamos De tantas áreas Que son Importantes Pero son A veces tonterías Pero se desarrollan A cosas A cosas mayores Tenemos que tener cuidado Tenemos que andar En la sabiduría Del Espíritu Santo Tenemos que pedirle A Dios cada día Para nosotros Llevar nuestro matrimonio Y que no tengamos Que pasar por todo esto Porque el hogar El hogar Escucha Es el primer blanco De maldiciones Exacto Ahí en el hogar Es donde se desatan Todos estos problemas Y tenemos que tener cuidado Y ser sabios Para que el Espíritu Santo Sea el que reine En nuestro hogar ¿Qué más tenemos? Bueno aquí era para arreglar Pero para arreglar esto Realmente quiero decirte Por ejemplo Yo nunca tendré problemas Contigo con la croqueta Porque tú no sabes cocinar Entonces como tú No sabes cocinar Como tú no sabes cocinar Yo si quiero croqueta La compro y la llevo para casa Ya está Si no te las compro yo Más nada Y digo que yo las hice No porque eso es mentira Eso es pecado Bueno que por si va la próxima Aquí tenemos Dice mi esposa Tiene un excelente padre Y siempre quiere Que yo haga las cosas Como él Esto ha llevado A molestarme Con mi suegro Imagínate tú No entiendo la pregunta O sea Ella dice El esposo está escribiendo Y dice Mi esposa Tiene un papá excelente Y siempre quiere Que haga las cosas Como él O sea La esposa está comparando Al esposo Con el padre Entonces dice Esto me ha llevado A molestarme con mi suegro Pero claro Y a molestarse con el marido Porque nadie a nadie Le gusta que lo comparen Con nadie Yo soy yo Si tengo áreas débiles Primeramente Ayúdame a reconocerla Y después que me ayudaste A reconocerla Ayúdame a mejorarla Pero no me hables De tu primo Por Dios Ni la amistad fulano Ay no 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 Juanito y Margarita Juanito ¿Viste Juanito como es? Juanito se hace Esto hace lo otro Bueno te hubieras casado Con Juanito chica No me compares con nadie El ser humano Ni a ella le gusta Ni al hombre menos Porque el hombre Tiene una situación De cabeza del hogar Hay un rol Que el hombre lleva Que encabeza Y entonces le impacta Más ese tipo de crítica Oye lo que te digo No lo compares Ayúdalo primero A identificar El área débil Que tú sabes Que está mal Y que no debería ser Hay que fortalecerlo Después que reconoce eso Ayúdalo a fortalecerlo Y ora Ora por eso Para que el Espíritu Santo Lo ayude En sus áreas débiles La oración es básica La oración es básica Para que el Espíritu Santo Te dé a ti sabiduría De cómo Y a él El recibir La crítica Sin que se le suba El orgullo No no Ser orgullo No hay orgullo Bendito Cristo De la gloria Alberto Aquí tenemos La última pregunta Dice ¿Seguiremos siendo Esposo en el cielo? Oh Eso nunca había oído Esa pregunta Hay una escritura ¿Seguiremos siendo Esposo en el cielo? Hay una escritura Mateo 2230 ¿Qué dice Mateo 2230? Porque en la resurrección Ni se casarán Ni se darán En casamiento Sino serán Como los ángeles De Dios en el cielo Eso quiere decir Si Tú vas a ver A tu marido Y a tu esposa Y a tus hijos Allá arriba Y a tu tía Y a tu amigo Pero Las relaciones Carnales No van Y cuando digo Carnales No quiere decir Que estén mal Lo que pasa Que usualmente Todo lo malo Es carnal Pero hay cosas Que no son malas Joder en un juego De pelota No es carnal Pero no es malo Comer Y bañarte Es carnal Pero no quiere decir Que sea malo Entonces lo que te quiero decir Es que No todo lo carnal Es malo Aunque todo lo malo Es carnal Entonces Esa cosa Del matrimonio Físico No hay nadie arriba Ahí arriba Vamos a estar Como hermanos Como hermanos Y la unión Claro Una unión De conocimiento De aquellas personas Que convivieron Con nosotros Que tuvieron Una relación Muy cercana El gozo De saber Que están ahí Con nosotros El gozo De saber De otros Que aunque no Tienen relación Con ellos Activa O tuve Porque estoy Arriba ahora Este era El muchacho Que me llevaba Y mandaba A la casa El que Limpiaba el carro El señor De al lado Que nunca lo vi Me saludaba Un gozo Un gozo De ver A las personas Que uno conoce Y el regozo De ver A todo el mundo Que tú no conoces Pero todos somos hermanos Porque ahí está Cristo Que es la luz De la hermandad Así que sí Vas a estar Vas a estar ya Con tu esposa Y tu esposo Pero Con tus hijos Ese no es el punto Eso es secundario Ahí no se casa nadie Ni están casados El casamiento nuestro Todos nosotros Ahora Nos convertimos En la iglesia O somos la iglesia Ya Cuando la iglesia Llega de arriba Van a ver Las bodas del cordero ¿Quién es el marido? El novio Jesucristo Ya todo Ahora Él es el marido Y va a haber Una conexión espiritual No física Ni carnal Pero Él es Ahora nosotros Somos La La novia La novia Y Él es El novio Tremendo Poderoso Gloria a Dios Bendito La palabra de Dios Es maravillosa Y Dios quiere que tú Reconozcas que Siempre hay ayuda Para tu matrimonio Quizás hoy Tu matrimonio Está atravesando Por dificultades O estás atravesando Por un momento Difícil De un desierto En tu matrimonio Pero Dios Y su palabra Te van a dar Todas las herramientas Que tú necesitas Para que tu matrimonio Vuelva a florecer Vuelva a reverdecer Yo declaro Que tu matrimonio Reverdece Yo declaro Que tu relación Se fortalece En la medida Que tú busques de Dios Ores por tu matrimonio El Señor Te va a dar La sabiduría Para que tú puedas Ayudar A la relación Sobre todo Tu mujer Tu mujer Eres importante Es importante Que ores por tu esposo Que ores por tu hogar Que ores por tus hijos Que levantes Tu voz En oración Y clamor a Dios Y yo veo Matrimonios restaurados Veo Dios Restaurando matrimonios En el nombre de Jesús Tu oración Va a provocar Que el Espíritu Santo Le dé convicción A tu esposo Para que regrese Al hogar El Espíritu Santo Le da convicción A tu esposo Para que vuelva A ti Vuelva a unirse A ti En el nombre De Jesús Padre Gracias Gracias por la Restauración Por la restitución En la familia Señor Gracias mi Dios Solo tú lo puedes hacer Solo Dios lo puede hacer Bendito Cristo De la gloria Bueno bendiciones A todos ustedes Re que te bendiciones Como digo yo Y nada Marian Gracias por estar Conmigo otra vez Y compartir Tan importante Temas Porque aquí Vimos esto Naturalmente Hemos compartido Verdades bíblicas Así es En nuestras experiencias Y nada Estamos listos Para seguir Hasta que Cristo Venga Que Cristo viene pronto Mantén ese matrimonio Y sé Como puedo decir Reconoce Reconoce tus errores No seas orgulloso Ni orgullosa Y estamos listos Siempre para hacer Cambio Y darle la gloria A Cristo Bueno nos vamos Del aire Y recordándote siempre Que todo es posible Si puedes creer Todo es posible Todo es posible